¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Javier Cámara, porque me gusta tanto, me gustaría tanto trabajar con él, me parece el mejor. Paula Ortiz, Fernando León de Aranoa, Sofía Cópola. Con mis compañeras de La Llamada, con todas, que son amigas, que son compañeras generosas, actrizones, con Nadia de Santiago y con Belén Rueda. Una fue hace bastantes años que me habían cogido para ser una de las protagonistas de una serie en Argentina y me tenía que ir un año a vivir allí. Montaron una, todos mis amigos y fue la fiesta más divertida del mundo. Y al día siguiente por la mañana me llaman y me dicen que se ha cancelado la serie y que no me voy. Y luego otra que me hicieron cuando gané el Goya. Están mi hermano, Javier Ambrosi, Javi Calvo es el más para salir de la fiesta, Ana Castillo.